Esto... Esto se me ha ido de las manos, tío. Pero completamente. Vale. Muy bien. Vamos. A trabajar. Por aquí. Voy, Braus. Braus. Hace poco adquirí un MacBook Pro del 2017 de 15 pulgadas. Con un Intel i7, 16 GB de RAM y 256 GB de disco duro. Y la verdad es que para mí es el portátil perfecto. Lo tiene todo. Es bonito, es delgado, tiene mucha autonomía, tiene una pantalla muy buena, un sonido espectacular. Y una de las cosas que más me gusta es el trackpad. Es enorme, me encanta. No tengo que ir con el ratón por ahí. Y también el touchbar es una pasada. Me encanta también. Puedes hacer diferentes cosas y lo que se agradece es que puedas tener tus accesos directos, los emojis cuando estás hablando por WhatsApp. E incluso lo que más me gusta también es el teclado. Hay mucha gente al que este teclado no le gusta y yo lo prefiero. Es decir, lo veo un teclado súper preciso y con un recorrido ínzimo. Es decir, si lo que quieres es escribir rápido, tienes que tener un teclado que tenga el menor recorrido posible. Entonces, para mí es el teclado ideal. Pero no todo es bueno. Este ordenador y la gran mayoría de los ordenadores ya hoy en día sufren de una cosa. De la temperatura. Y este ordenador tiene una gráfica dedicada, una radio en 555 de 2 gigas, que es bastante normalita, no está mal, es estándar, pero que puede soportar algunos juegos. Yo soy un gamer ocasional, pero sí que me gusta de vez en cuando echarme algún Fortnite con los colegas y pasármelo bien algún ratillo. Y este ordenador perfectamente lo puede soportar. Así que me decidí preparar también el ordenador en un hueco de mi casa para poder jugar con él. Así que manos a la obra. Ahora, lo que hice, primero que nada, es utilizar una herramienta que ya viene preinstalada en Mac OS X que se llama Bootcamp. Esta herramienta sirve para hacer una partición en tu ordenador e instalar Windows. Simple y sencillo. O sea, instalar Windows y arrancarlo de manera nativa. Esto es un poco tal, porque tiene su aquel. Porque luego para tener que arrancarlo tienes que apagar el ordenador y mantener la tecla Alt y ya luego elegir el disco duro que quieres. ¿Y ahora qué? Ahora, para solucionar el tema de la calor, lo que vamos a hacer es instalar dos cosas. Primero, este programa para los ventiladores. Yo lo que he hecho es que de mínimo esté a 3.100 revoluciones o a 4.000, no me acuerdo, lo tenéis aquí en la pantalla. Como mínimo. Una de las cosas buenas que tiene este ordenador es que tiene las salidas de ventilación debajo, pero a los laterales. Claro, al ordenador ser tan bajito, cuando estás en una habitación se calienta rápido. Si estás en el exterior no se calienta tanto. Entonces lo que hice es comprar una base de refrigeración que tuviera ventiladores por los lados. El central da igual porque voy a modificarlo y voy a poner otra cosa. Lo segundo que hice es poner Trot Stop. Con Trot Stop puedo hacer que se desactive el Turbo Boost. Pero no hagas nada más, solo desactiva el Turbo Boost. Con eso es más que suficiente. Pero, aquí hay un truco. Y es lo siguiente. El ordenador te viene de manera predeterminada a una resolución de 2.000. Yo lo que hice es bajarla a 1.680. Y como veis, prácticamente no hay diferencia por decir ninguna. Yo ni la he notado. Entonces el ordenador trabaja a una resolución muy inferior y rinde bastante más. Y como podéis ver, el Fortnite rinde bastante bien. No está con los gráficos al mínimo y rinde a unos 60 fotogramas. Porque lo tengo limitado. Y esto es uno de los trucos que os voy a decir ahora para el calor. Primero, limitar los fotogramas. Evitar que el ordenador tenga picos. Porque el ordenador puede llegar a entre 60 y 80 fotogramas. Quita los picos y pon sincronización vertical. Así el ordenador tiene un rendimiento constante. Segundo, instalar los juegos en un disco duro externo. No instalar los juegos en el disco duro interno porque así genera más calor. Pero claro, con esto podía jugar perfectamente y no había ningún problema. El ordenador rendía bien. Lo que pasa es que soy un poquito tequismiquis en el tema de temperatura. Y veía como el ordenador comenzaba a subir de temperatura. Comenzaba a subir y a subir y a subir. Y no paraba. Y encima tocabas el ordenador. La parte que está entre la pantalla y el teclado. Y eso ardía. Entonces dije, ¿así? Pues vamos a llevarlo a extremo. Vamos a hacer que el ordenador no se caliente nada. Y esto es lo que hice. Pille una refrigeración líquida. ¿Vale? Pille una sencilla que tuviera un ventilador tanto arriba como debajo. Y mola porque esas se pueden regular. Este ventilador lo iba a cortar porque es donde va a poner disipador. Para que diese con el agujero que hemos hecho del... Bueno, que acabamos de hacer del Mac. Donde está la placa. Y luego en ese ventilador lo que hice básicamente es desmontar la plaquita y quitar el cable para que no hiciese corto cuando lo enchufase a la luz. Así que nada. Y aquí luego como estáis viendo lo que hice es a ojo más o menos, a ojo de Vancouvero, hacer como una marca de la parte más caliente que es más o menos donde está la placa. Y luego como se nota por aquí, no tengo ni putísima idea y dije ¡Papá, dame un taladro! Y aquí pues me veis a mí taladrando sin tener ni puta idea del tema. Pero bueno, así lo hice y así quedó. Un poquito... Vamos a ser justos, quedó como una puta mierda. Pero bueno, luego le hice un apaño y tampoco... Tampoco veo tan mal. Ahora lo que voy a hacer es aquí y aquí, que es donde estaban las patas de goma, voy a taladrar un agujero aquí y otro aquí y a poner estas patas. Y así se quedará más o menos así de alta. Entonces pues nada, el lío. Me puse a taladrar otra vez todas las patas y se ve ahí con una destreza, vamos, de campeonato. Pero bueno, los hice y ya está. Y aquí yo estoy haciendo como una cámara rápida de cómo estaba poniendo el disipador. Al final lo puse con bridas, dado que no sé atornillar ni nada y como que pasaba de hacerlo porque realmente no me apetecía. Todas estas cosas me dan bastante respeto, así quedó. Y bueno, así es como hice el apaño, con los trozos que sobraron, hice un apaño. Sí que es verdad que en el vídeo se ve todo más exagerado, no ha quedado tan mal. La verdad, lo que pasa es que aquí está el flash. Aquí pongo una foto para que veáis que... Pero bueno, que tampoco se va a ver, tampoco tiene mucho problema. Luego había que conseguir una fuente de alimentación. Y el hombre del app me hizo un puente para que nada más poner la fuente de alimentación a la luz, arrancase. Porque si no hay placa base y no hay botoncito para encender, no hay para arrancar. Entonces con este puente que estáis viendo, pues nada, la enchufas a la pared y funciona. Entonces esto es súper simple. Aquí tenemos los dos conectores. Uno de un ventilador y otro de otro ventilador. Porque tenemos aquí dos ventiladores. Uno aquí y uno aquí. Bien. Estos dos ventiladores los unimos en un solo cable. Creo que también está aquí medio empalmado. Y luego tenemos otro conector que es el de la bomba de agua, que es el que se encarga de hacer que el agua arrule por el radiador. Por el radiador, perdón. Entonces lo que tenemos aquí. Unimos todo esto a un molex y el molex a la fuente de alimentación que hemos ponteado. Porque la fuente de alimentación, si tú no le das al botón del ordenador, no se enciende. Entonces ese conector lo unimos a el molex de la fuente de alimentación. Y ya está todo montado. Ahora falta hacer el mueble y ponerlo dentro de la base del ordenador y todo eso. Pero bueno, ahora por ejemplo si lo encendemos. Los ventiladores se ponen a tope. Y no sé si escucharéis el sonido de la bomba. Pero el sonido de los ventiladores es... Es alto, la verdad. Joder. Porque claro, esto ahora mismo está así, pero esto va a quedar así puesto. O sea, esto va a ser totalmente diferente cuando esté así a como hasta ahora que está así puesto. Esto es temporal, evidentemente. Que al final no hizo ni falta ni hacer ni muebles ni nada. O sea, encontré en el chino unas patitas de estas para hacer selfies y cosas de esas. Y poner el móvil en plan trípode. Lo puse en su posición, un poquito superglum para que no se moviera. Y oye, ni tan mal, la verdad. Y ahora la pregunta es... ¿Ha funcionado? ¿Ha hecho algo? Sí. Lo bueno de esto es que aquí, si os fijáis... Tanto aquí como aquí, tengo unos interruptores para poner las diferentes velocidades, ¿no? Por ejemplo, si quiero poner un poquito menos... Un poquito menos. Pero ya si quiero ponerlo al máximo, pongo este al máximo... Y este también al máximo. Y ahí ya es cuando se escucha que te cagas. Yo pongo este siempre al medio y el de arriba al máximo. La cuestión es que antes, cuando estabas, por ejemplo, jugando al Fortnite, el ordenador llegaba a los 90 grados. Y seguía subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo. Ahora se queda súper estable. Como veis, el procesador a una temperatura de 70-75 y la gráfica 1-61. De 90 a 70 y 61, cuando antes la gráfica y el procesador estaban los dos a 70. Bueno, empezaban a 70 y luego ya subían y se iban de madres. Claro que aquí os debo una explicación. Esto no va a ser algo instantáneo, dado que cuando ponemos la reflejación líquida sobre el procesador, solo tiene una cantidad pequeña que disipar, mientras que este portátil tiene que disiparlo entero. Es decir, se va notando el cambio al paso del tiempo. Si, por ejemplo, estás jugando dos horas, a partir de la media hora o una hora, verás que la temperatura pasa de estar estable a ir bajando poco a poco. Porque una vez el ordenador lo enfría por completo, la temperatura va bajando. Porque es más la temperatura baja que le entra que la temperatura alta que le genera. Entonces, el ordenador se mantiene a principio estable y vamos viendo que poco a poco, en el paso de las horas, la temperatura va bajando un poquito más cada vez, hasta que llega a un nivel que ya se estabiliza por completo.